fallece a los 75 años la vedette telmatixu protagonista de la vida nocturna en méxico bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito y marginación mx en donde encontrarás lo mejor del entretenimiento la actriz y vedette argentina telmatixu quien destacó en el cine teatro y televisión con filmes como la superdotada santa sangre y el programa variedades de medianoche trabajos que la llevaron a ser conocida como la cintura de oro en el ambiente nocturno de la capital mexicana falleció a los 75 años de edad reportó la agencia estatal notimex había sido operada en un hospital de la ciudad de méxico al que ingresó para extirparle un tumor cerebral y aunque la cirugía fue un éxito su salud se complicó debido a padecimientos pulmonares y renales por lo que se le indujo al coma cinco días después en entrevista con el universal su amiga de hace 20 años rocío delgado gemes señaló que fue internada la operaron y luego la inducieron al coma y declaró telma está muy grave puede librarla o no todo comenzó con una gripa muy fuerte hace como dos meses y empezó a marearse fue al doctor donde primero le dijeron que era el oído le dieron medicamentos pero no mejoró se iba de lado empezó a ver doble entonces la llevaron al neurólogo y resultó que había un tumor en la cabeza se le indujo al coma porque presentaba una infección en el riñón y problemas de pulmón de acuerdo con delgado tras ser una de las vedettes más populares a nivel internacional y participar en filmes con alejandro jodorowsky telma fue despojada de sus ahorros y hasta de su vivienda por sus entonces marido y representante no tuvo hijos y no tuvo una buena relación con sus hermanos que se encuentran en argentina nos gustaría recaudar fondos ella no tiene dinero no tiene familia acá sólo tiene una sobrina lejana y a sus amigas pero está sola dijo delgado en aquel momento por su parte la también vedette lin may lamentó la muerte de telma tixu claro que me pega anímicamente a la pérdida de amigas como ella con la que compartían algunas veces los escenarios de centros nocturnos en la flor de nuestra juventud lin may consideró que tixu fue una de las vedettes más completas porque fue actriz en todos los géneros bailarina de todas las disciplinas y cantante en verdad me duele y haré lo posible por estar en su velorio porque no me perdonaré no haberla buscado para brindarle mi apoyo porque sabía que estaba enferma pero mi tiempo no me permitió estar cerca para animarla enterarme de su muerte es un trago muy amargo que me costará superar lamento mucho su pérdida porque siempre fue una gran señora del espectáculo y sobre todo una gran amiga y la tristeza me atrapa la vedette afirmó que su amistad fue dentro y fuera de los camerinos telma nació en buenos aires en 1944 su madre era de lituania y su padre era polaco cuyos abuelos fueron víctimas de los nazis estudió seis años en el teatro y a los 13 años debido a que era muy buena bailarina de jazz su madre decidió que la carrera de vedette era lo mejor para ella sobresalir en su natal argentina visitó méxico al ser contratada durante 45 días por representante artístico ángel suguer y luego debutar con éxito en el teatro blanquita actualmente cerrado en la capital del país se quedó a trabajar en cine televisión y centros nocturnos alcanzó la fama al formar parte del programa variedades de medianoche al lado de manuel el loco valdés y la vedette guanda ceus fue considerada por décadas una de las minas de la noche y trabajó por años en el legendario teatro capri donde compartió escenario con figuras como agustín lara o josé alfredo jiménez cantante bailarina y actriz se le recuerda por filmes como la superdotada en 1984 dirigida por juan bautista en coproducción con méxico así como por su papel de noemí en la cinta de 1967 la muchacha del cuerpo de oro del director y guionista dino miniti mientras en 1989 fue coprotagonista de la cinta santa sangre de alejandro jorodoski y en 1991 apareció en cándido pérez especialista en señoras en el papel de mimisi en fuegos debido a que su esposo quien fue su representante y del cual recibió maltratos físicos y verbales huyó con todo el dinero que ganó además de despojarla de su departamento se fue a vivir a casa de la periodista patricia suárez por invitación de ésta y tú qué piensas acerca de todo esto recuerda que esperamos tus comentarios y agradecemos tu visita yo soy andrea es radio narrando para imaginación mx hasta la próxima